Esta información muy interesante viene desde Suiza. Allí se autorizó los abrazos entre abuelos y nietos. Expertos suizos aseguran que los niños menores de 10 años no contagien el coronavirus y en otros países cuestionan esta decisión. El ministro de salud de Suiza, Daniel Koch, anunció que los niños menores de 10 años pueden abrazar a sus abuelos sin temor a posibles contagios del coronavirus. Según informó la BBC, la novedad se conoció luego de que los científicos del Consejo Oficial Suizo sobre el coronavirus aseguraran que los niños pequeños no son transmisores. De todas maneras, también advirtieron que los encuentros deben ser breves en reuniones pequeñas y no implicar tareas de cuidado ni paseo fuera del hogar. En una conferencia de prensa realizada esta semana, el doctor Koch explicó que la medida original sobre mantener la distancia entre pequeños y abuelos se dispuso cuando todavía no se conocían detalles acerca de la transmisión de la enfermedad. Las personas mayores sufren ya enormemente, como para además privarlos de abrazar a sus nietos cuando se ha podido establecer que los pequeños no representan un peligro para ellos. Los niños pequeños no están infectados y no transmiten el virus, dijo Koch y agregó que simplemente no tienen los receptores para contraer la enfermedad. De todos modos, Koch precisó que el contacto debía ser breve y no implicar que los abuelos quedaran encargados del cuidado de los niños. De hecho, aseguró que quienes sí representan un riesgo para los abuelos no son sus nietos y no sus hijos. Las nuevas recomendaciones oficiales se confirmaron después de distintas consultas con expertos de universidades de Zurich, Berne y Ginebra, tan como informó la estación de radio Suiza SRF. El consejo se aplica a los niños pequeños que no muestran signos de estar enfermos. Mientras tanto, esta semana las peluquerías han iniciado su actividad y dentro de 15 días en Suiza se espera que las escuelas y las tiendas que no venden alimentos puedan volver a abrir sus puertas. Sin embargo, pese a esta apertura, no todos los expertos están de acuerdo con las nuevas recomendaciones del gobierno suizo. Según explica la BBC, no todos están de acuerdo con estas directrices. Por ejemplo, a través de un mensaje, el virólogo y asesor principal en Alemania sobre el coronavirus, Christian Drosten, dijo que no había datos suficientes para afirmar de manera concluyente que los niños pequeños no transmiten el virus. Según Drosten, los estudios hasta la fecha han llegado a conclusiones diversas sobre cómo los niños más pequeños contraen y contagian el virus. En el Reino Unido, el consejo se mantiene firme. Los abuelos no deben tener contacto con los nietos. Matt Hattcon, secretario de Salud, explicó que si bien es importante el contacto con la familia, la prioridad sigue siendo proteger a los más vulnerables. Bueno, queda la polémica instalada. Esta cuestión de, que lo hemos planteado aquí montones de veces, aislar totalmente a los mayores de 65 años. Algunos incluso, y con razón, se ofenden de que se los trate de esta manera porque se sienten muy vitales, muy sanos, muy enérgicos. Esta cuestión es bastante discutible, ¿no? Porque vos le estás quitando la posibilidad del afecto, del abrazo. Hay muchos que viven solos. No tienen la posibilidad de estar compartiendo con su familia, con alguien más. Hay muchos adultos mayores que su posibilidad de contacto con otros es la salida. O son los nietos, como está planteando aquí en Suiza. Bueno, queda la enorme polémica y la enorme discusión. Si se los cuida tanto, que termina matándoselos de otra manera. Gracias.